Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a este, su canal de Filosofo777. Y el día de hoy te voy a hablar, una noticia corta, sobre lo que tiene que ver con el nuevo comienzo del año escolar. Sí, señoras y señores, hay muchos padres que están interesados en saber qué va a pasar en este año escolar que comienza en este 2022-2023. Venimos todavía con dudas con respecto a la situación del bichino. Así es, como algunos miedos y temores para enviar a nuestros muchachos a clases. Otros ya no le han prestado atención y los siguen enviando a las escuelas. Por otro lado, tenemos también la contraparte de que muchos maestros no están recibiendo la retribución justa por parte del Estado. Hay de verdad una austeridad en cuanto al pago justo para los maestros y eso pues obviamente también hay descontento porque hay profesores que no desean incorporarse a las clases presenciales por la sencilla razón de que tienen otros trabajos se están rebuscando de otra manera para poder obtener ingresos que le mejoren la calidad de vida porque realmente lo que se percibe como salario, como sueldo, no llena las expectativas. Sin embargo, Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta, anunció que se ha elaborado un plan para dotar al personal docente del país de bolsos o portafolios e inclusive que les piensa subsidiar unos zapatos, bien horribles por cierto, a los maestros. El caso es que ya está claro, Nicolás Maduro anunció este miércoles que el nuevo año escolar debe iniciar el próximo 3 de octubre, es decir, estamos a tres días, cuatro días. Las clases volverán a ser presenciales de lunes a viernes. En un acto transmitido por un medio de comunicación del estado, Maduro recordó que este será el primer año escolar completo después de la situación del bichino que paralizó al mundo. Desde el primer día hasta el último día, clases presenciales durante los cinco días de la semana para los niños, niñas y juventud de Venezuela. Agregó que va a ser un regreso feliz de un periodo escolar de grandes cambios. Maduro además anunció que se elaboró un plan para dotar al personal docente de país, de bolso, de portafolios y que van a tener subsidios por si desea comprar zapatos, porque hemos visto en las redes sociales a varios docentes, médicos, enfermeras, mostrando la situación de sus zapatos, de que realmente pues con el sueldo que hay no se alcanza a comprar un par de zapatos. Es más, hace pocos días, cuando todavía estábamos, antes de finalizar las clases, pudimos apreciar a varios niños que iban al colegio en sandalias, en cholas, porque no tenían zapatos. Así es, señoras y señores. No tenían zapatos, no había dotación. Se habla siempre de que llegaron zapatos para todas las escuelas. Realmente pues hubo niños que no pudieron ir al día que le correspondía, porque de repente la mamá se enfermó, porque papá no pudo llevarlos al colegio, porque estaba lloviendo torrencialmente, qué sé yo. Y cuando no fueron a la jornada se quedaron sin la opción de zapatos y tuvieron que terminar el año literalmente en cholas. Es más, se pude presenciar el acto de graduación de un graduando, de un graduando de bachillerato, que se graduó, valga la redundancia, en cholas, en cross, lo que llamamos cross. ¿Bien? Porque no tenía zapatos. Y pues, la toga le tapaba más o menos el calzado. Pero cuando subió las escaleras al podio, se pudo apreciar que cuando subió las escaleras se le veía que cargaba unos cross. Y eso da tristeza, ha mucho que hablar. Hemos concertado con los industriales del textil y del calzado, del cuero, porque hemos preparado un plan especial para dotar como un regalo especial a los maestros de un bolso de cuero bien cacheroso, bien fino, y además ofertar zapatos. O sea, yo les regalo el bolso, pero los zapatos, que es lo que más necesitan, se los vendo. Oye, que este tipo es absurdo, pana. De verdad. ¿No les parece? Lo que más necesita la persona es los zapatos porque camina, porque se mueve, porque... y le regala los bolsos. ¿Por qué no lo hace al revés? ¿Por qué no le regaló los zapatos y dijo, el que quiera un bolso, pues se lo financió? Pero, listo, allá el que quiera llevar las cosas en una carpeta, el que quiera llevarlo en un acordeón, el que quiera llevarlo en una bolsa, el que quiera fabricarse una bolsa de colcha, de retazos. ¿Por qué es que lo más importante son los zapatos? Sobre el calzado señaló que son de la mayor calidad y prácticamente regalados. Este parecía turco, cuando estaba vendiendo algo, está regalado, regalado. Son en distintas modalidades de zapatos y nosotros vamos a subsidiar buena parte para que tengan estos zapatos bien bellos. Le van a costar nueve bolívares, dijo mientras mostraba los modelos de calzado. Señaló también que la venta de calzado se dará directamente en las instituciones. Yo dije, bueno, hay que ocuparse también de los maestros, de las maestras. Paso por paso, poco a poco, de todo, porque ellos tienen que caminar y moverse, y los maestros y las maestras, todo. Para ustedes todo, expresó Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cuba. Bien, yo quiero que ustedes vean el video donde Nicolás Maduro habla y muestra los zapatos. Presten atención al bolso, a los zapatos, y díganme, nueve bolívares financiados. ¿Qué opina al respecto? Ya volvemos. Hemos concertado con los industriales del textil y del calzado, del cuero, porque hemos preparado un plan especial. Aquí me están presentando el punto de cuenta para dotar, dotar, como un regalo pues especial, a los maestros y maestras, dotarlos de un bolso de cuero bien cacheroso, bien fino, y además ofertarle en todas estas ferias, directamente en la escuela y el liceo, ofertarle zapatos de la mayor calidad, prácticamente regalado. Aquí está el portafolios del maestro y la maestra. Pasamos del bolso de la niña y el niño al portafolio del maestro y la maestra. Y además, distintas modalidades de zapato. Y como las cosas, bueno, nosotros vamos a subsidiar buena parte para que estos zapatos bien bellos les van a costar nueve bolívares directamente. Y usted va a poder comprar sus zapatos, sus zapatos bellos, de gala, de hombre, de mujer. Ah, mire estos zapatos qué bellos para las maestras, los maestros del país, pensándolo todo. Esto es para educación física, mira. Porque yo dije, bueno, hay que también ocuparse de las maestras, los maestros paso a paso, poco a poco, de todo, de todo. Ver, porque ellos tienen que caminar y moverse duro. Y a las maestras y a los maestros, todo, para ustedes, todo. Bien, ¿cómo les parece? Ahí está, la calidad de bolsos, la calidad de zapatos. ¿Qué opinan ustedes? Ah, yo pregunto, ¿será que Silvia Flores se pone los marroncitos y Maduro se pone los zapatos negros? Esa es mi pregunta. Porque, ¿será que ellos usan ese tipo de zapato? Nicolás y su gente, los ministros. Porque no edifica nada más, no existe nada más valioso de verdad en un país que la educación. La educación es lo que levanta un país. Y, por ende, los educadores deberíamos estar en un lugar de cierta comodidad, al igual que los médicos. Bueno, el trabajo de los médicos, cada uno es independiente, pero el trabajo de los médicos es destacado también. Y los educadores, que somos los que formamos precisamente a estos profesionales que van a venir más adelante, ingenieros, médicos, enfermeras. Todo comenzó por la educación. Todo comenzó por la escuela. Y yo pregunto, ¿por qué siempre nos menosprecian? ¿Por qué siempre nos menosprecian? Porque la mayoría de los países del tercer mundo siempre afectan a los educadores, atacan a los educadores, no le dan el valor que es. Igual, sea el país que sea del tercer mundo, tú le prestas atención a los maestros en Colombia, los sueldos son pésimos, maupérrimos. Si tú miras los educadores en cualquier país del tercer mundo, vuelvo y repito, los sueldos son pésimos. Pero si te vas a Australia, Estados Unidos, países del tercer mundo, Canadá, los maestros somos bien pagados. Yo en Estados Unidos, cuando di clases, mientras el sueldo mínimo por hora estaba en 7, 80 y algo, yo ganaba 19 dólares la hora. Y era profesor en una universidad. Cuando me vine, ya me habían subido el sueldo a 23,50 dólares la hora. Y me vine a Venezuela porque tenía otras intenciones, otros planes. Entonces, repito, ¿por qué? ¿Por qué esta burla? Ahora, les voy a regalar los bolsos, pero ustedes compren los zapatos, por favor. De verdad. No sé si está de acuerdo conmigo, déjame tu opinión en la caja de resultados. De verdad, pues, me gustaría que conocieran nuestros cursos. Estoy promocionando, te dejo el enlace en la descripción. Y me voy a despedir con la frase del día. Imagina cómo quieres vivir y hazlo realidad. Recuerda que todo comienza con la mente. Todo proceso, emprendimiento, toda grandeza que quieras tener, comienza con la mente. Si tú no empiezas a imaginar qué es lo que quieres, no puedes atraerlo, no puedes luchar en pro de ello porque la motivación surge de allí. Así que yo te invito a que empieces a renovar tu manera de pensar para que cambies tu manera de hablar, para que cambies tu entorno y obviamente comiences a hacer realidad tus sueños. Bien. Te hablo tu hermano y amigo, filósofo777. Como siempre, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes. Los quiero mucho. Bendiciones para todas y todos. No olvides suscribirte al canal y regalarme un dedito arriba. Y déjame tu opinión. Ojo.